¡Vamos a morar con él! ¡Sirmamos al Señor cada día de nosotros! Yo quiero compartir otra babanza muy linda Tiene una letra muy preciosa Y llegan horas tremendas, tristes a la vida nuestra Pero como le dije al principio Todos lo podemos en Cristo Porque Él nos fortalece Vamos a ver Cantamos así Cuando las horas tristes Llegan a tu vida Con tu gritar quisieras Para despertar al mundo Y así decirle a todos Lo solo que te sientes Que ya ni los valientes Se acuerdan de que existen Pero yo Yo no voy a estar triste Porque tengo Un amigo Y ese amigo Es el mejor amigo Mi Cristo tan querido El Rey del Universo Cuando ese tiempo llegue Verdad yo no quisiera Que me agarra el enfermo Postrado en una cama Pues es cuando se sabe Quienes son tus amigos Quienes son tus parientes Quienes son tus hermanos Pero yo, pero yo, yo no voy a estar triste Hoy tengo un amigo Y ese amigo Es el mejor amigo Mi Cristo tan querido El Rey del Universo Pasaron ya los años El Rey del Universo Por siempre rey Su nombre Su nombre Alabaré Aleluya Aleluya Que lindo hermanos Es estar en la presencia El Rey del Universo ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Nos gozamos muchísimo A veces hacemos dos A veces tres cultos Yo les digo a los hermanos de la iglesia Cuando nos tocan entrar allá Nosotros a veces hacemos cinco cultos El dos días El sábado y domingo Pero no por eso No vamos a ir el día lunes a la iglesia O el día mal No, no dejemos de condenarnos Nuestra vida está en el Señor Y pronto terminará toda lucha Y toda prueba en este mundo Y viviremos con nuestro Señor Jesucristo Una eternidad Amén Aleluya Cuando mis luchas terminen aquí Y ya seguro en los cielos estrés Cuando el Señor viene cerca de mí Por las edades y gloria de Dios Esta será Esta será Esta será Gloria sin fin Y ya seguro en los cielos estrés 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 Y ya seguro en los cielos estrés